Muy contento, ¿no? Muy contento, ¿no? Muy contento, ¿no? Muy contento, ¿no? Al final, pues bueno, todo lo bueno se hace esperar y al final ha llegado, ¿no? Muy contento por todo, ¿no? Por el debut, por el punto sacado, por mis primeros minutos, por las sensaciones... Al final, pues, son muchas cosas en un día, en un partido y muchos recuerdos, muchos momentos, mucha gente me ha estado apoyando y al final, pues bueno, todo llega, ¿no? Chema, todo llega y ya sé que estás resumiendo, pues, muy gráficamente lo que viviste en Córdoba y tal, ¿no? Y esto también es un poco la antesada, las pocas horas de jugar en la nota que vas a estar, que tienes sensaciones de que puedes jugar en DEL y contra la Real. Evidentemente vas a decir que el míster, hasta que nos diga, no lo sabéis, pero... Bueno, yo creo que... ¿Tienes sensaciones? Yo me preparo... La verdad es que me ha llegado tarde en el partido de Córdoba, o tarde o... No es decir, tarde, ¿no? He jugado la última jornada de debut a la última jornada de Liga, pero yo creo que me preparo todas las semanas, entreno a mi máximo nivel y... A que la gente diga la edad que tengo, lo que sea, yo intento mejorar con mi edad que tengo e intento ser mejor futbolista y todo, ¿no? O sea, que yo creo que... Lo único que puedo hacer yo es estar en mi mejor momento, prepararme cada día mejor y dar mi mejor nivel, ¿no? Luego ya, pues... Eso no depende de mí y son situaciones que dependen del entrenador, pero yo al final ponerse las cosas difíciles y yo intentar dar mi mejor versión, ¿no? ¿Cómo te sentiste en el campo? Claro, porque no es fácil... Por mucho que no entreno muy bien, al final no jugar los partidos... Y, a ver, llegar con los compañeros que llevan, 19 jornadas jugando, ¿cómo te sentiste? Sí, no, está claro, ¿no? Al final te falta ritmo de competición, sensaciones, te faltan muchas cosas, ¿no? Pero, al final, yo creo que hasta me vino bien, ¿no? Porque fue... No un cambio esperado, fue en el descanso un cambio que me dio hasta por solo sorpresa y yo creo que me vino hasta bien, ¿no? Yo creo que tan de repente entrar al campo no te da tiempo para asimilarlo o que vas a jugar ni nada y yo creo que hasta me vino bien para desconectar un poquito para no estar tanto dándole vueltas a la cabeza y entrar al partido cuanto antes, entrar con buenas sensaciones y la verdad es que después de tanto tiempo sin jugar me encontré bien, ¿no? Y semana hasta semana, pues sí tienes esas sensaciones, ¿no? Y ahora, el contrapunto de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no, ¿no? Yo creo que al final, pues todos sabemos, ¿no? Pues ahora ha marchado un compañero, casualidades de mi puesto y la gente, pues puede decir que... y un incluso mismo puede pensar que tiene más oportunidades, ¿no? Pero bueno, tampoco lo veo así, ¿no? Yo creo que al final, cuando depende del trabajo mío que vea el míster todas las semanas y al final él, si lo veo oportuno o no, voy a jugar y si no lo veo oportuno, no voy a jugar, o sea que... Yo creo que al final son decisiones que no depende del jugador, ¿no? Se ha hecho muy larga, muy dura la espera. Sí, ¿no? Yo creo que al final el futbolista, pues anímicamente no está participando, pues todo sabemos, ¿no? Y al final, si dio otra cosa, estaría mintiendo a mi propia cabeza también. Yo creo que son situaciones que la gente te anima, son situaciones que al final no ves que no estás participando mucho y al final, pues moralmente, sí que te influye anímicamente, ¿no? En el día a día, más que nada, en el día a día, ¿no? Pues a la hora de trabajar, ¿no? Porque trabajas con más ganas, yo personalmente trabajo con más ganas e intentando mejorar, pero la verdad es que el día de... fuera de... lo que es fuera de... de lo que es el entorno de entrenamiento y de eso, pues al final, pues estás un poco anímicamente, pues... pues un poco tienes de días de subidones y de bajones, pero yo creo que al final eso me pasa a mí y le pasa a cualquier jugador, ¿no? Yo creo que eso es ley de vida, hay que saber soportar eso, aguantarlo y esas cosas, la verdad, que te hacen más fuerte y al final son retos que los tienes que superar y al final yo creo que de todo se aprende y de todo se mejora, ¿no? Chema, fíjate qué primera vuelta tan sensacional, porque al principio, pues... pocos creíamos que Teriba estaría donde está, ¿no? ¿Qué tal ha sido...? Si, no, yo creo que al equipo se le puede poner una nota de... yo diría que de sobresaliente, ¿no? Yo creo que... que a día de... todo cuando empezó a arrancar esto, el nuevo proyecto este en primera, el sueño este en primera, yo creo que en julio cuando empezamos a... a rodar, yo creo que tanto nosotros, la afición, todos... esta situación que estamos... yo creo que... sinceramente no la esperábamos, ¿no? Pero aparte de todo eso, yo creo que al equipo este no le ha regalado nadie nada y en esta... puedes decir, la primera jornada, la segunda, la tercera, pero después de 20 jornadas, de 19 jornadas, estar donde estamos, ya creo que es por méritos propios, por el trabajo que ha hecho este equipo, porque se han hecho bien las cosas y esperemos que... que siga la línea esta, ¿no? para conseguir el objetivo... eh... que todos queremos, ¿no? Eh... comentas que se ha hecho... bueno, pues largo y tal... supongo que también habrá valido por otro lado para ver... el calleño que te tiene la gente, ¿no? porque todo el mundo estaba... venga, Chema, a ver si debuta y lo contenta que se puso la gente, la afición también... el... el viernes cuando saliste... pues eso también a uno le tiene que reconfortar, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que... sinceramente... pues... el stream tengo que estar muy agradecido, ¿no? después de... de debutar y después de... de asimilarlo hasta... hasta... me emocioné un poco... me emocioné, ¿no? hasta después de terminar el partido, ¿no? pero al final... eh... llevas... te estás haciendo una bola dentro y al final la tienes que soltar, ¿no? y después de ver el objetivo que has conseguido y... y... a la edad que lo has conseguido y cómo lo has conseguido después de... de... de tantas... de tantas cosas, pues yo creo que... y... los mensajes que recibes de... de felicitación y... y de todo, pues... la verdad es que tengo que estar muy agradecido y al final, pues en esos momentos se ve, ¿no? la gente que... lo que te quiere... lo que te apoya y todo lo que te aprecia, ¿no? ya tengo que... no te vas a conformar suerte con el partido que intentará seguir trabajando como está ahora para... para el de este sábado... está en el verde... está claro... yo... eh... como... me ha llegado ahora contra el Córdoba pero... pero bueno... yo... nunca no voy a ser... no voy a ser conformista, ¿no? eh... yo creo que... incluso el míster me... me conoce muy bien... eh... 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 muchas veces lo llevo al... lo llevo al otro extremo... al extremo de... de... pues eh... si no estás jugando... machacarme más... intentar mejorar... y a veces pues eh... a la vez... a la cabeza también me da vueltas, ¿no? yo creo que hasta... hasta demasiado, ¿no? yo creo que me lo tomo... muchas veces demasiado... demasiado... demasiado en serio... y yo creo que a veces... para relajar la cabeza también hay que... hay que saber desconectar, ¿no? Chema... eh... yo... me... 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 Kaka... con... con Malitz... Correcto.. apan con Posco... con... entonces igual estaba Uribe y a la segunda vuelta fue Uribe, que... se veía bien y cuál está quien estaba en torno del diseño Pazón, уб programado. bueno... Ah! entonces... él estaba loco a Reo, que jugaba aquí, así... Yo creo que sí, pero yo creo que darle de favorito al Eibar, sinceramente yo creo que no es justo, yo creo que nosotros la verdad es que estamos por encima de ellos en la clasificación, es un partido histórico, porque al final es el primer derri que se juega, ya hemos jugado en casa pero ahí el primer derri que se juega en primera división, es bonito para la afición, para la afición es más que un partido, es una fiesta, al final incluye muchas cosas, pero yo creo que fuera parte de todo eso hay tres puntos, ellos se están jugando mucho, pero yo creo que nosotros por ir por encima de ellos, que la verdad es que la tónica no debería ser esa, más que nada por el equipo que tienen ellos y por lo que supone la Real, pero yo creo que sinceramente para nosotros también supone tanto como para ellos, que ellos no están pasando un momento bueno, yo creo que nosotros no podemos bajar la guardia porque por nada, yo creo que va a ser un partido, esperemos que sea un partido muy disfrutado y el equipo al menos el Eibar tiene que jugar al 100% para hacer algo y sacar, traer algo bueno de ahí. Eso juega también para ti, no voy a decir premio, porque sería igual, es justo hablar de premio, pero sí, para ti también, contra mi lado, y no sé, verte, con el hecho de jugar un derri, con el derrius caudull, contra la Real, en primera, para ti también, objetivos cumplidos también, ¿no? Sí, bueno, yo está claro, al final, yo quiero jugar siempre, ¿no? Si sería por mí, yo creo que habría por los 19 partidos, ¿no? Pero bueno, yo al final, para mí sería, no te voy a mentir, ¿no? Algo bonito, jugar un derri siempre es algo especial, yo creo que es más especial que jugar contra un grande, porque al final jugar contra otro equipo de Euskal Herria, y yo creo que al final todas las cosas son bonitas más que nada por el ambiente que se cree y todo, ¿no? Yo creo que personalmente también, pues sí, sería muy bonito y la verdad que voy a trabajar duro para intentar, ¿no? Mirando más a largo plazo, no sé si hemos entrenado a los jugadores todos, que la segunda vuelta va a ser súper dura, que no nos confiemos, pero claro, empiezas a pensar y dices, con 15 puntos, ya estás, al lado, no sé si es mejor jugar con esa tranquilidad de decir, bueno, que lo llevamos bien, o con esa presión de decir, no, no, que va a ser muy difícil. Yo creo que no nos puede comanazar, yo creo que todavía va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que en la segunda vuelta todos sabemos que encima todos los equipos hacen incorporaciones, se refuerzan, los equipos se acritan más, ya te conocen más. Yo creo que todavía hablar de matemáticas, la única matemática que se puede decir es la de los 43 puntos, ¿no? No vale decir si ganamos este fin de semana, ya queda, no, hay que ir partido a partido, sabemos dónde está la meta, pero no se puede correr, ¿no? Hay que ir semana a semana y no mirar a la siguiente, yo creo que todos sabemos que mirar más allá es malo para nosotros, ¿no? El hecho de debutar en primera es un lóbulo de tu carrera, ¿no? Una carrera larga y es también el colofón, ¿no? Sí, no, está claro, ¿no? Ayer, casualidad, estuve con un amigo en casa y me decían, ¿no? Al final he pasado todas las categorías y al final yo tampoco, pues al final no le das mucho valor, ¿no? Te pones a pensar y la verdad es que el logro que he hecho y todo lo que he vivido y al final para estar aquí también he tenido que tener el punto ese de suerte, ¿no? Porque si no, en esta vida, si no te acompaña la suerte y el momento, pues sabemos todos que no estaría, que no habría debutado en primera, ¿no? Pero la verdad es que para mí es un logro, toca agradecer a mucha gente y, bueno, y personalmente, pues me te acuerdas de cuando empezaste 10 años y las vueltas que da y que llegas ahí a los 35 y debutas en primera, ¿no? ¿Tengo cuántos años llevas en Liga, en mi se compuso? Sí, yo. Sí, yo también. Sí, yo también.